dejen cerrar la puerta Lucy cierre la puerta por favor digo apague la música por favor allá señora Angelica y la voy a necesitar aquí porque la ocupo por favorcito por favor, por favor, por favor hola chicas, buenos días buenos días, alegría hola caracolas en un papelito chico hija oye, hoy se tiene que bañar la bebé, me pasa por favor una extensión para poner a cargar los teléfonos buenos días chicas hoy llega mi nuevo hijo, cosa que me tiene muy feliz y muy contenta hoy recibimos al nuevo, en un papelito, solo cortame ese pedacito, en una esquina hoy recibimos al nuevo bebé aquí en la casa que emoción ando muy contenta por eso chicas, te extraño mucho ya chicas, ya miren, acuérdense que les dije desde que llegué desde que llegué acuérdense que les dije desde que llegué que iba a estar un poco ausente porque tengo mucho trabajo trabajo, yo ya les había platicado a las dolls que iba a tener un poquito de ausencia porque he estado trabajando mucho ya que nos vamos a ir a París pasado mañana o mañana nos vamos a París y de París me quedo en Ciudad de México porque ya recibimos la casa nueva las oficinas nuevas los este las boutiques nuevas o sea, son muchos temas que traigo al mismo tiempo y aparte ya llegamos directo a París a grabar ya todo el contenido para la colaboración con Kilo Aiza los dos teléfonos entonces les dije yo ya les había adelantado que tenía que andar un poco ausente por esa razón para que no se me pongan tristes ni desesperadas porque yo ya les había comentado este ya les había comentado eso pero ya no voy a estar ausente ya no te extrañamos en Instagram yo también extraño mucho a Instagram chicas pero ya estamos en la recuperación de la cuenta se apagó la luz y aparte yo ya les había avisado que tenía que estar un poquito ausente chicas un poquito nada más por la razón a ver ahí está por las razones que ya les comenté pero miren aquí andamos desde la mañana yo sí despierta desde bien temprano pero sí miren todo lo que tenga en esta cajita favor de no sacármelo porque es lo que me voy a llevar al viaje espéreme chicas ¿qué cosa? ¿qué es este? y yo no sé qué es este dice haz un corazón ahí está pero no no me lo encime aquí porque aquí voy a estar batiendo y va a salir volando a como modelo ese tampoco lo desconecte porque hay que estar este sí y aparte luego se pierden las cosas y esto quítelo de aquí que no hay mucho espacio aquí me lo dejaron las niñas déjenme le hablo al oski para que empiece con la bloqueadera taca 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 amiga llámale a oski para que se ponga de acuerdo ahí en ay en la atención a clientes o yo no sé con quién para darle seguimiento a los bloqueos de todo lo que tenga que ver con hate ay mi amor mi amor mi vida hola mi amor hola mi amor te escucho ay chingaro vente pequeño sí hola te sí te mandaron bien guapo vean chicas el nuevo bebito ay amor a ti sí te mandaron más guapo a ti no te mandaron toro feo a ti no te mandaron enfermo ay Dios mira que bello eres ay chingaro vean chicas mi nuevo baby tiene el ojo azul tengo el ojo azul como el mado mamá está precioso ahorita desde que llegamos está tranquilo pero venía mordiéndome mira me trae toda mordida amiga está bien cuidado no está maltratado como mis otros niños está bien chiquiado mira 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 ay chicas vean esta belleza vean esta belleza tan hermosa ay Dios no puedo con esta belleza tengo el ojo chul como el mado mamá a mi el mado no me va a ganar que piensa ese pinche ojo azul que tiene los ojos más bonitos que yo pues no pues no yo me llamo madito yo me llamo madito vean nada más chicas ya saben con este es mi perrito número 10 amigas siéntate toma asiento para que me vienes con mi hijo por la arreglación chicas llámale a a a ver mis chismosas si quieren continuar en el chisme más les vale que no anden de víboras de la mar porque mis en vivos ni una sola víbora de la mar vamos a tener aquí y me va a prestar la pinzita del pelo la que en china señora angélica también porque de este porque siéntate aquí para que tengas a mi baby la pinza no una blanca redondita una pinza para que dé como un poquito de volumen a la cabellera dice sol sacarás el canal las extraño fue una eternidad o sea chicas dos días medio que ausente y la verdad que bonito que le digan a uno que lo extrañan que lindo que lindo que belleza vamos a arreglarnos muy fregonas cambiando vocabulario porque ya las redes sociales como les decía están muy pero muy delicadas todas las palabras estás viendo tu nuevo gran bebé estás viendo tu nuevo qué bello amiga ¿ya lo vio Pancho? no qué hermoso bebé échale grito para que lo vea y siéntate acá sí para ser mamáquito y luego para que me cuentes que en alguna amiga traes el short qué bonita amiga pero como que te están saliendo más nalgas no te has fijado por el short no no si estás bien alguna traigo el short y aparte el gym o sea traigo doble pues no pues se te ve bien perro se le ven unas nalgotas a la alida chicas trae al Pancho para que vea al bebé chicas tengo una cosa impresionante con mis perritos o sea nada me hace más feliz en la vida que mis mascotas se los juro soy la persona más feliz con mis bebés con mis bebés qué hermoso tu closet chicas este closet que está aquí atrás no es mi closet es el closet de Roberto pero ustedes ya saben si me siguen desde hace tiempo que este que está en construcción mi casa en estos momentos mi casa se encuentra en construcción y este y pues todavía no tengo vestidor mío de mi propiedad voy a necesitar mi credencial de lector y mi pasaporte porque voy a ir a un mandado los tiene él ay Dios ay Dios dice hola soy nueva hola Dol cómo estás y necesito una de mis cinturillas por favor ay no me muero es para ser chinos y de hecho no tienen por qué agarrar mis cosas esas niñas porque no están ni la plancha ni la pinza ni nada sabe que creo que se quedaron en Ciudad de México la plancha blanca sí anda aquí pero la de los chinos no la he visto creo que la de los chinos se quedó en Ciudad de México voy a checar en la maleta de estas maneras ay sí jamás he estado en un en vivo tuyo mande sí qué linda sol hola chicas miren yo también las extraño mucho pero desde que venía de Ciudad de México les dije chicas vamos a estar un poco ausentes por la razón de que este de que tengo mucho trabajo se viene ya lo viste qué bello ay chingado qué precioso ¿verdad? no lo deberíamos llevar al veterinario te lo encargo te haces cargo de eso ahorita voy a ir unas vueltas vamos no como a las 10 en una media hora ay está precioso dice mira me dicen que come quiero que tenga varilla en frente esa tiene varilla en frente sí Pancho ayúdame con las crías dice holi doll holi chicas ¿dónde está Mirandita? Mirandita anda a sus clases de canto chicas Mirandita me pasa el cepillo también señor Angélica igual las gomitas se le pueden dar a este ¿cuál es gomita? las que las que no le llegaron ah ya llegaron sí ah sí no de hecho sí sí o sea que precioso ahorita te quiero quiero que se vaya conmigo pero no lo puedo sacar ¿verdad? primero que se adapte ya sé pero me lo quiero llevar entonces que bajen a los demás carritos para dejar a este aquí arriba sí ¿cuántos meses tiene? tres tres meses está bonito está precioso ¿te enseñan a los papás? mira muéstrale a los papás chicas mi nueva criatura hoy voy a traer un maquillaje así muy natural chicas muy natural muy 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 natural solo adóptame solo adóptame no es que se vea sano ahorita ¿cómo le pongo? si vieras cómo me mandaron el otro no lo puedo creer ese hombre de tan mal corazón o sea en serio jamás recomendaría a la persona con la que yo adquiría mis otros perros nunca 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 me mandó a Romeo casi muriéndose chicas o sea en serio venía haciendo sangrita del estrés del grado de estrés de lo enfermo flaco 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 está mi perrito Romeo del mal este de las malas condiciones en las que venía o sea qué tristeza la verdad ya sé ay la verdad qué horrible qué horrible qué horrible ayer estabas en el aeropuerto de Ciudad de México no chicas he estado aquí en la casa pero ya hoy es mi último día para hacer las maletas o sea ya no puedo yo esperar más porque al rato me voy a ir toda no sé con qué me voy a ir Sol te cortaste el cabello sí ahorita me van a ver con el nuevo look con el nuevo look chicas me extrañan mucho las dos están en depresión amiga es que yo ya les había avisado yo ya les había avisado que tenía mucho trabajo o sea y Miranda tiene muchas clases que se le juntaron pero ya les dije que estamos haciendo contenido pregrabado también y se vienen cosas nuevas hoy tenemos una junta graba en pantalla hoy tenemos una junta aquí en mi casa con unos productores que no les voy a decir productores de qué pero no precisamente producen ropa no amiga quiero que estés en esa junta aquí te quedas ya la encontró que bueno conecten no amiga están o sea neta las cosas que te mandan yo digo hasta les dije de verdad todo eso les causa todo eso les causa mi amiga si Alida no sabes que las has ayudado a salir de depresiones pero aquí estoy estoy en facebook es que miren pero dicen que te conectaste 30 minutos y que eso no les supo a nada es que he estado pero ya miren he estado muy ocupada chicas eso es lo que quiero que entiendan me lo dejas sin charola por favor es que eso es lo que quiero que que me comprendan que yo ya les había explicado yo ya les había explicado que este ya les había explicado que no iba es que me tengo que tomar un medicamento pero no tengo hambre precisamente yo ya les había explicado chicas te lo puedo aquí si si ay porque me echaron quíteme ese frijolote ah no este es el mío ah ok amiga tres hambre arriba yo ya les había explicado que iba a estar ausente chicas yo ya les había explicado mira te leo un mensaje que a mi me conoce bueno muchos no todos Marlene Patricia Gloria todos para mi solo se convierte en un motor de lucha constancia deseos de superación ella es una chingona y lo demuestra día a día nunca podré pagar todo lo que ella ha hecho en mi en mis momentos más tristes me ha alegrado en mis depresiones el solo verle es como decir debo de seguir adelante jamás nadie se le igualará por el amor y caño que le tenemos es real ay hermosas pues yo no puedo leer ahorita nada ajá pero no por mucho tiempo chicas no desesperéis no puedo hablar mucho del tema mande así por favor no se me vaya pásenme una pinza para dividirme el cabello yo también las amo toda la vida la amiga quiere o quiere caminar y les dije y les dije mañana que la vea les voy a mandar un video si Alida por favor voy a voltear a ver el filtro de mis dolesitas reales yo también las amo pero acuérdense que les había dicho que esta semana iba a estar bien ocupada porque la Dol trabaja canijas la Dol trabaja no se preocupen ay que ya voy a estar más conectada en vivo chicas pero es que de verdad de verdad de verdad tenía que dejar todo listo porque nos vamos ya saben a trabajar a París y nos vamos a quedar como un mes de lleno en este en Ciudad de México llegando de París ya hacemos por fin la colaboración con Kim Loaiza y hay es que ustedes trabajo yo trabajo ustedes también trabajan I love you es que saben que las tengo tan mal acostumbradas a las Dol pero yo trabajo yo trabajo solo falta mi rayito solo falta mi rayito precioso chicas ay no eso es algo insuperable de por vida no pero chicas la ausencia que he tenido es porque tengo mucho trabajo en realidad solo es por eso y yo desde el aeropuerto de Ciudad de México les había dicho les había platicado que necesitaba en la en la en la yo ya les había dicho que tenía mucho 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 trabajo pero no me hacen caso a las Dol como si yo lucía mucho mejor oye sabes una cosa amiga una de las cosas que yo digo what the fuck wow wow y más wow no más porque tengo conectado la señora angélica no me conectó los teléfonos ve y dile ve y dile amiga por favor le dije tráigame porque se me van a descargar que les quiero dar una noticia también no 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 dile a ella amiga porque ya fue lo que le dije hizo todo menos lo que le pedí dile es que le había dicho que me conectara los teléfonos pues sí vente amiga deja que traiga los cargadores la señora una de las cosas una de las cosas que a mí todo este tiempo me han como como ocupado y como preocupado y este y ahorita que no tengo el instagram yo siempre pensaba y tenía en mi cabeza que si yo no aparecían en mis redes sociales las ventas se verían afectadas o cambiaba eso amiga las ventas de solvíben que intactas o más o más tú lo ves sí eso a mí me da una paz y una tranquilidad porque me dan la oportunidad me dan la oportunidad de poder ver el posicionamiento de solvíbring que actualmente a mí o sea eso para mí ya es bien increíble darme cuenta darme cuenta que con permítanme ahí está me dan me dan la oportunidad de darme cuenta que con o sin redes sociales personales la marca la marca la marca es poderosa y tengo mucho que agradecerle a mis seguidoras que agradecerle a mis dolls que agradecerle a mis haters a todo el mundo porque a lo largo de este tiempo para bien o para mal buena o mala publicidad siempre es publicidad y ahorita que mi red principal que es mi Instagram personal no está activo en estos momentos y darme cuenta que con con mi red personal activa o desactivada la marca sigue sigue igual o más eso quiere decir lo chingona que soy y lo que hemos construido y lo que les debo a mis seguidores y de lo que estoy hecha y ojalá las personas que me critican pudieran un día construir algo como lo que yo he hecho o sea no cualquiera y lo hice yo y también sé que eso no les gusta a muchas personas muchas personas no les gusta ver los logros de los demás que tienen envidia le tienen envidia exactamente pero pues con envidia no llegas no importan ver a los demás este brillar triunfar claro y yo estoy sorprendida nunca esto fue una oportunidad para mí para darme cuenta el posesionamiento ya que tienen mis redes mi marca o sea no te imaginas no te imaginas lo que significa para mí o sea amiga de verdad algo que antes decías que va a pasar algo que yo pensaba dios es que si un día no grabo las ventas ya no son las mismas y que no sé qué y que no sé cuánto y ahorita que han dado tan ocupada y que este y que aparte mi red ahorita no está activa en este momento es como 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 para mí las ventas no bajaron no cesan para nada no es como que se acabó no 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 sabes que se acaba para mí con esto se acaba una preocupación aquí ya me doy cuenta la transición como marca que tenemos en este momento conmigo o sin mí la marca continúa igual o más dura esto para mí de verdad de verdad de verdad te lo digo de todo corazón porque era una preocupación que yo tenía y qué va a pasar si algún día me pasa esto y si yo un día me quedo muda y no grabo historias pero qué va a pasar con la empresa o sea qué onda que no sé qué y ahorita para mí esto es nada nada pasa con la empresa si yo estoy o no estoy o sea la empresa ahorita estamos en un momento de papeleo para que la marca franquicie y esto le da un valor increíble que conmigo o sin mí la marca ya no depende de mí y eso es algo increíble 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 a más no poder no saben chicas lo que siento como empresaria porque para mí es una transición algo nuevo algo bien increíble y ojalá los que me critican pudieran algún día construir el imperio que junto a mis seguidoras mis clientas mis dolls hemos construido y pues para mí esto ya es es tan trascendental amiga o sea es trascendental te lo juro porque si me acuerdo cómo te preocupabas y decías cómo qué va a pasar cuando yo no esté si yo no quiero grabar y te afligía demasiado y si un día me enfermo quién va a grabar quién va a hacer la publicidad seguramente ya nadie va a comprar y wow y ahorita ahorita voy a ir a uno de los almacenes para que vean la cantidad de envíos que hay son cerros para que vean la cantidad de envíos que hay para enviar hoy del día de ayer y voy a ir a grabar voy a ir a grabar para que ustedes vean porque no va a faltar quien diga que esto es falso pero pues ya lo que digan ya sale subrando amiga es trascendental dije que muy pronto a veces me preguntan ¿por qué no tienes avión privado? porque yo todavía no tengo avión privado y eso o sea ¿qué? ¿qué? pero dije que eso lo verán lo verán y lo verán y lo verán y lo verán y te lo juro que con esto ya es una marca que para nada depende de de mí wow chicas o sea ya puedes estar haciendo otras cosas si la marca sigue y sigue y sigue que realmente lo único que me importa en este momento por supuesto es mi familia mis dolls mis dolls las verdaderas dolls no puedo decir mis seguidoras porque entre mis seguidoras tengo un chingo de haters que me siguen a mí en este momento lo que más me importa es mi familia mis dolls mis clientas mi empresa mis perros o sea y estoy muy contenta chicas y además amiga ya viste las nuevas oficinas del DF no no las has visto ay no miren no esas no las he visto les digo una cosa en cuanto esté encendido mi Instagram de nuevo quiero rescatar unas historias que yo grabé en el último viaje yo grabé unas historias en el último viaje y fíjense lo que son las cosas ¿no? y te lo digo de todo corazón y se los digo por por mis hijas este yo grabé unas historias cuando entramos al corporativo ese bien increíble cuando entramos al corporativo donde están las oficinas de los centros comerciales donde vamos a tener boutiques y yo dije algún día yo quiero y voy a estar en un corporativo de esta de esta índole amiga y el corporativo donde van a estar las oficinas de Soul Beauty en que es un edificio así de espectacular ay Dios te los voy a pasar para mostrarlo espéreme chicas se va a bloquear poquito aquí pero es de tu teléfono ay déjenme les muestro cuando piensan que te hacen un daño pero cuando por alguna razón Dios te tiene tan bendecida deja que te lleguen las las imágenes cuando la gente te tira y te tira con afán o se victimiza y se victimiza amiga amiga como cuando la gente no soporta tu brillo como cuando la gente es inocente y tonta les voy a enseñar aquí aquí van a estar las oficinas el corporativo Soul Beauty and Care en Ciudad de México sí amiga corporativo Soul Beauty and Care en Ciudad de México y ahorita les enseño las oficinas por dentro pero esto es Soul Beauty and Care Ciudad de México y sucedió más pronto de lo que yo me imaginaba hace nada estaba yo en un edificio parecido a estos y yo me dije algún día Soul Beauty and Care va a estar en algo así y ese día ya llegó chicas y el próximo mes vamos a estar aquí las oficinas de Soul Beauty and Care Soul Beauty Corporation Ciudad de México para que les duela más mejor para que aprendan para que aprendan de una master dirán lo que digan dirán lo que quieran pero acepto críticas de alguien que llegue a estos niveles para arriba de aquí para abajo nadie puede criticar si no llegan a este nivel de aquí para arriba no acepto críticas cuando puedan lograr algo así vienen y me critican producto de muchísimo trabajo producto de muchísimo trabajo y este y sabes una cosa amiga el miedo que yo sentía que si un día yo no tuviera redes sociales que iba a pasar con la escuela empresa pues no pasó nada amiga sigue igual sigue creciendo sigue creciendo pero ahora sin mi enfrente eso quiere decir que el día que yo quiera salgo de redes sociales sin problema alguno y simplemente ya la o sea imagínate amiga y vas a trabajar en Ciudad de México ya me vi ya me vi ahí wow amiga amiga no manches en serio en serio es en serio es completamente en serio como la ves así que acepto críticas de alguien arriba de lo que yo pueda lograr solamente así voy a tomarte en cuenta y para las que dicen porque no tengo bien privado pues miren ya tengo un corporativo en Ciudad de México en cualquier momento me desaparezco en mi propio avión privado chicas en cualquier momento en cualquier momento así que se aceptan críticas solo de quien pueda lograr y sea capaz de lograr algo más de lo que yo he logrado si tú no has logrado lo que yo he logrado cállate ya esté a un lado por favor quítate que estorbas quítate mejor mira observa y aprende amiga me encantó la frase si tú no has logrado entonces cállate ya esté a un lado cállate ya esté a un lado estorbas así amiga como ves que perra y amiga de verdad conmigo o sin mí en las redes la empresa es un monstruo gracias a tu trabajo a todo a todos a principalmente a Dios claro a mi familia a mis duels a mis clientas a mis haters porque ellas son porque miren ahora estaban castre y castre y castre y ahora que yo hago videos con mi mamá con los perros nadie les da review no hacen nada ah pero y luego son la gente tan musia que les fascina el chisme pero no lo aceptan les encanta les encanta nos encanta nos encanta nos entretiene pues o sea la verdad como yo me me dio un gatito a mi no me gusta el chisme y el gatito así asomando la ventana a mi me encanta o sea ay Dios yo le voy a decir patrona a quien pueda lograr cosas más grandes de las que yo he logrado si no caen sin éganse en un lado andan estorbando el paso dice mi reina muchísimos más arriba que tú pero que vengan y me critiquen yo no he visto a alguien más alto que yo aquí criticándome escribiéndome exacto yo no he visto a king kardashian aquí escribiéndome una ridiculez yo no he visto a carlos slim aquí escribiéndome una ridiculez o sea ese es el detalle yo no he visto yo no he visto a alguien más alto que yo escribiéndome una ridiculez o dedicándome un video yo no he visto o sea ese es el punto yo no digo que no haya alguien más alto que yo pero por favor obviamente y miles y millones de seres humanos en la tierra pero aquí escribiéndome ridiculeces no los he visto ya los veré haciendo tiktoks ya los veo haciendo tiktoks de mitotes ay no ay no o sea yo voy a tomar en cuenta cuando escriba alguien superior a mí si tú no eres superior a mí no te puedo tomar en cuenta esa es la realidad quiero ser parte del equipo de Ciudad de México así que vamos a buscar chicas desde ya les voy avisando que necesitamos mucho personal para Ciudad de México si estás buscando trabajo por favor me encantaría que trabajaras conmigo en el corporativo Sol Beauty en Care Ciudad de México oye pues sí se va a comprar gente ahí y de tanto chingan con Hong Kong que mis próximas vacaciones voy a ir a Hong Kong pero en el mejor hotel voy a estar ahí ya supera no es que pobre gente o sea pobre gente tan tan tontita pero bueno aquí están consumiendo mi imagen pero aquí están aquí están gracias porque pues ve todas las vistas que te dan las vistas que le dan a uno o sea esa es la realidad les encanta o sea en realidad cuando a alguien no le gusta un contenido simplemente no lo ves como yo yo tengo tripofobia ni de pedo voy y veo algo que tenga que ver con la tripofobia porque me muero de la ansiedad lo bloqueo inmediatamente y yo no veo nada que tenga que ver con tripofobia porque me da siento bien horrible chicas y sin embargo es que si no les gusta el contenido no lo ven y si le tienen envidia bien que a alguien están comentando es una cosa muy diferente exactamente si a mí me da envidia voy a ir a comentarte si a mí no me gusta tu contenido no voy a ir a ver exacto si te ven y te comentan cosas malas es por envidia exactamente y me enamoré del perro que me hagan morir cargalo mami cargalo me mordió lo tienes que cuidar Lucy me estaba moriendo el pelo si es que ay te he dicho tráetelo Lucy me lo quieres robar Alida no te hagas no te hagas pero como lo siento es mi bebé te quedo bien el nuevo pues ahorita me van a ver terminada de peinar chicas dice Kimberly lo hace y soleo tus patronas pronto las verán juntas chicas ay no lo vaya a quemar hija no aléjalo se quedaron los comentarios verdad si ah es que se quedaron se quedó abajo dice y Mirandita anda en sus clases de canto chicas anda en sus clases de canto oh my god chico de comentarios ahí está anda en sus clases de canto la Mirindis así es chicas pues muy agradecida con la vida con Dios con mis dolls con mis fans con mis haters con mis seguidores con toda la gente que trabaja conmigo dice extraño las enfiestadas con Alida y el norteño cuando vuelve ay chicas no sé ni hemos hecho nada es que como que ya pasé esa etapa amiga ya me di cuenta ya me hice vieja ya estamos grandes es que ya estamos viejas ya estamos viejas esa es la realidad me quiero poner el jeans dice dos culebras juntas dos culebras de dos cabezas de dos cabezas ay chicas dos culebras juntas y una envidiosilla comentando desde su colchón me ha dicho iba a decir otra palabra pero ya no no se puede decir groserías no puedes amiga y no lo quieren creer no pero es una realidad yo con un comentario que puse ay pobre ti y ya instalarme regañó dije ya no no es que ya eso lo dice eso lo dice de cura pero pues no lo quieren creer bueno cosa que no está ya sustituido en el garage ay chicas es que saben que ya ya como que ay que fío me quedó el chino correndo vi que fío son me podrían hacerme trabajo va a haber mucho trabajo en ciudad de méxico si chicas las ondas así no se hacen sobre tengo mi propio estilo tengo mi propio estilo de ondas hola bendiciones y te extrañé chicas a un mandado mi amor si yo no puedo ir no creo que quieras ir ahorita te digo a donde voy que bello perrito luce mi patrona y soporta de este chicas la ausencia que hemos tenido es exclusivamente por exceso de trabajo y de escuela de las niñas ya les habíamos avisado desde ciudad de méxico que fío me quedó Adriana ayúdame ayúdame por favor Adriana Fonseca Adriana la necesito en mi vida oigan que emoción ya viene la colaboración con Kimlo ahí ya viene ahí viene la bochona bueno Kim de bochona no tiene nada dice Lucy tu patrona y soporta si la Lucy es mi patrona y antes de que digan que solo no tiene humildad porque humildad porque ya he dicho colchonmeado una cosa es tener higiene y la otra es no porque mi mamá ahorita puede tener no sé cuántas mansiones y no tener y tener un colchonmeado por su propia voluntad por transponerse al pero es que a una envidiosa no me la puedo imaginar de otra manera chicas lo siento mucho me la imagino con la cola toda llena de ahí de popó y en un colchonmeado y en un colchonmeado que desde chico yo he escuchado siempre trae el colchonmeado y ella anda diciendo es algo que se dice no es que así yo me imagino a una mujer envidiosa o sea yo no me puedo imaginar de otra manera a una vieja envidiosa criticona escribiendo pura porquería o sea no me la puedo imaginar de otra manera y lo siento pero yo así me imagino a una mujer criticona no me la puedo imaginar de otra forma no te la puedes imaginar que estaba en algo limpiecito trabajando haciendo ejercicio no te imaginas de la buena alimentación yo a una envidiosa no me la imagino así pues no porque si tuviera una buena vida pues no de dinero no de dinero buena vida en todos los sentidos pues ya parece que andara ahí tirando y tirando o sea no que triste que la gente que tira digo triste no si ocupas de la Adriana urgente ay si chicas Adriana que maldad de tu corazón ay mi amor está precioso el nene oye pero porque nos mandaban fotos tan feas esa como se llama cherry por favor bien feas las fotos a un mandado no puedo decir porque estoy en en vivo pero para que me acompañen ay si y están chiquititos no que lindo ay pero o sea porque les costara sacar fotos bonitas ya se o sea de verdad chicas si necesito a la Adriana y con grado de urgencia las fotos que le mandaban así bien bien quita la mano hija no te vayas de hecho si así ajá te tratas de tomar la foto porque no oye mamá las fotos que te tomó si bien feas ay chicas si necesito a la Adriana urgentemente amiga ya me viste mi nuevo look que padre que te ve ah mía no lo había visto no te habías dado cuenta no lo había dado cuenta wow no lo puedo creer solo dos me encopió en mi pelo es que sabes que cuando te lo cortaste ayer es que sabes que estoy empezando a tomar un tratamiento para que me crezca el cabello ajá entonces ay ya no quiero usar tanta extensión sino que me crezca el cabello mío sí sí y se fortalezca pues a ver qué qué resulta ay no a ver qué resulta se te ve bien o sea nunca te he visto con el cabello tan corto ay entonces ese es el problema baby ay súper súper ya ay me voy a poner wow qué rico tu nuevo look que ahorita se te ve el pelo corto tan regia ay Dios me quedó una bola acá ay chicas pero la verdad no podemos negar que nos urge la presencia de la Adriana en esta morning ay o sea qué difícil es conseguir un peinador te parece a Selena Quintanilla en blanca yo sé la verdad no le luce ay pues a ella le gusta a mí me gusta y es que más siento que se te ve más bonito sin extensiones ve o sea criticar siempre ay no tú no tú no tú no ay esta de la verdad no me gusta claro que está de mí no vas a estar hablando ay me quedo parado espérate que yo te acabo de criticar espérate de mí mañana lo dices uy me quedo parado yo sé gracias por la corona o sea qué padre dile dile a la señora a hija que me traiga el jeans que traía ayer mirandita ese me quiero poner y un short levantaglóteos me adoptan puedo ser el perro qué alguien dice me adoptan puedo ser el perro me quiero poner ay mi rimel cómo cómo se apagará esta plancha ay que ni sé ay me da miedo amiga tú sabrás a ver pero hazte por aquí atrás es que sabes qué me da miedo que mis perritos la vayan a agarrar no aquí está te gusta dice te va es muy hermosa sol gracias lo descolectaré mejor sí amiga el de ayer de qué cosa para el estilo de la lera me quiero poner rimel sí necesito lo pones amiga sí ahí para que lo vayas dando bonito ¿dónde está mi tocino? no tocino ay cosita o sea ve el pelito así se llama mi rimel mire es mojocito que está bebé ay sí mi chiquito te emociona te emociona guapa gracias es un travieso es un travieso es un traviesito más no poder ¿no? es súper travieso es que no le gusta estar bebé pues qué bello está ¿verdad? sí eres pocosito ay qué hermoso es un osito es que no se ve hermoso ¿ya le viste los ojos? un ojo azul y el otro negro ¿cómo le vamos a poner? black black pero ¿cómo le ponemos chicas? pandita panda 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 la lida siempre siempre conectando el cerebro con el pari la lida nunca va a cambiar chicas nunca va a cambiar stars todo lo conecta con pari 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 mamá ¿por qué no me dijiste desde antes? ¿por qué no me dijiste desde antes? ¿qué no te dije desde antes? que me regalara para salir arréglate mami ¿cuándo te va? y regreso por ti te quedan bien los grisos ¿dónde está el rímel? ayúdame a buscar el rímel ¿dónde está? ¿este sale? no, uno uno de reloj de arena ¿este? sí uno ¿el rímel dónde estará? es que estaba aquí ay a mí aquí está una tortilla que es la tuya ¿me han visto? mamá ¿no? ¿cómo en cuánto regresarías por mí? ahorita mía ¿este? no el rímel te parece tocino una corona déjalo conmigo mamá pero en cuánto regresarías por mí como en una hora ¿este amiga? me avisa ¿y el rizador? blue oreo oreo es que pensé en oreo pero luego no se escucha bonito así decirle oreo soy mi mamá tu forma de maquillarte ¿cuándo saldrá tu colección? pronto el copen ya casi me desbloquean para comentar ahorita solo puedo comer para que quede vamos a rizarnos las pestañas no ahí está andele andele ese merengue ahorita me lo traigo ah esto es lo del perrito ¿qué cosa? ¿cuánto cumple? entrégaselos a la señora Angélica amiga ¿cuánto cumple? tiene tres meses mi baby ajá mira me voy a tomar foto llámale a Cristóbal amiga pregúntale en cuánto tiempo tenemos que salir es que no me acuerdo qué hora sí se la cita regresas por mí ¿verdad? ok a veces que vamos poquito retrasados Lucy te ves súper bien con esos chinos ¿verdad? que se ve bien bonita chicas 4 de febrero no, no, no ay, no sí 4 de febrero de 2020 4 de febrero y los pulveres los hermales son el 14 de febrero el la luna en el 17 de septiembre creo el poco el 14 de marzo creo que mira ¿qué cosa? marzo ya me tengo que cambiar es de febrero tío, es de febrero dice Lucy mi patrona Black Mrs Miris dice ponle Toby rata ¿cómo que rata chicas? ¿no le puedo poner rata? chorizo ponle no pingüino ponle Chloe es niño mamá acuérdate que en un futuro cuando tenga mi cuarto yo me quedaré con los niñecitos con las nubes ah, sí ya, ya pronto ah, amiga necesito que consigas en Ciudad de México al matista alguien que vaya a peinarme no, no, no pero así como Adriana ajá pero no quiero alguien famoso quiero una persona así normal que vaya a peinarme todos los días o tres veces a la semana y quiero conseguir niñera ¿para perros? para los perros quiero conseguir niñera y este y alguien que vaya a peinarme en Ciudad de México tres veces a la semana por lo menos ok ya estoy preguntando eh se me dijo ya estoy preguntando de la niñera ahí sí a pedazos a ver bueno, entonces ahora tenemos tres perros a ver, cuéntalos a ver, es azul coco logan mamá sí es azul coco luna bobito camila eh no, no sí bobito camila ya son cinco eh maxito miss brownie romeo y bebé si no diez diez tenemos diez niños chica tienes que adoptar a otra niña para tener tres niñas y tres niños sí, falta una niña es su hermana, ¿no? es su hermana, ¿no? no, vamos a traer una de Rusia la blanca, ¿no? blanca como con un cafecito entonces van a que tiene un cosa solera ajá entonces van a ser once pa' que tengas tres como un poco cuatro ay, no necesito que alguien me peine pásame el chorle ¿no te lo quitaste? ¿el peinado? no, pues según yo me peiné ¿qué amiga? no me veo peinada no, por los chinos o sea, se te pues dice que me dice pues amiga pues tú sabes que cuando quieres yo te puedo peinar bien perra qué víbora y yo contenta por mi peinado leoncito osito león le ponemos león pero no no, mamá los leones no son color Oreo Oreo le ponemos Oreo pero es que no le voy a poder decir Oreoito y a mí me gusta mucho decirles por por diminutivo chicas o sea, si le ponen misita o cómo misita, sí misi misi a ver, piensen pues en el nombre del bebé Oreo porque sí parece Oreo roco pero me gustó tenemos un cojito mira los cables quítaselo Lucy ay, este trago le ponemos Roberto no Roberto ¿cómo le ponemos chicas? Luca me gusta Luca Luca ay, no Luca tiene un hombre de muy grande de humano no, pero Romeo ¿cómo se llama? Max se llama Max Luca me gusta Luca ¿pero qué tiene? ¿por qué no pones Luca me gusta Luca Luca Luquita dame un abrazo si son niños para mí no son perros para eso es mojita también ya no lo sabes venenoso con cuidado Lucy ¿no? ay como sabía ya miren sus patitas ajá qué precioso si no le gustan los abrazos le gusta morder los pies Luca me gusta Luca ya tenemos un Bobby ya tenemos Bobby por ahorita va ganando el nombre de Luca me gusta Luquita Zeus no Zeus es como para un perronón pues es un perrorón me gusta Luca un adulto nos dijo que le pusiéramos Luca y me gusta Luca corazóncito Lucas 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 Bruno Tomás Tomás no no Tomás no porque conocemos a un niño que se llama Tomás ya tenemos un Tomás Luca me gusta Luca Elliot taco de frijol taco de frijol no chicas coco ya tenemos un coco oh bueno balto baltito luquis brócoli brócoli no Luca cookie cookie también cookie pero parece muchos nombres para comer megana jico ronnie justicia justicia frijol me gusta Luca Dior Rocky leon leoncito oso Arion ma an firulis hasta ahorita el nombre que va ganando es Luca taco de frijol taco de frijol así se va a poder guini frijolito guini quien sugerió taco de frijol guini no no guini ay dios guini como frijolito ponle guini calipso dexter black duque capone al capone no chicas me gusta Luca por ahorita me va gustando Luca Chloe boomer benny benny boomeran no ama pone penny penny colombo cascabel penny no colombo draco miras una chiste draco cal el ay no penny no como camel no cal el cal o sea casi como cal no no porque conocemos un niño que se llama cal aunque sería un honor para mí si un humano tiene el nombre de uno de mis perritos para mis dos es que yo no los veo como perros no ay ya sé o sea no oto dana oto 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 ano por leano ama por leano no da vinci da vinci boop es que si ustedes conocen a una persona que tenga el nombre de uno de mis perros no se lo tomen así como que a mal oye le preguntaste a esa criss si pero que no se vaya a escuchar la llamada no oye mamá ya me dio hueva que te dio hueva es que no me acuerdo ¿en cuánto tiempo quieres salir? todo princesa dalton yo sé que tienes un nuevo amor príncipe milo veinte sponge eres una es que está bien el sombrero por ahorita me gusta luca fluffy está bien peludito pues luca si te gustó luca no luca eh doll beauty póngale el doll beauty le puedo poner dolly beauty le puedo poner dolly dolly o luca dolly o luca ¿cómo les gustaría que se llame dolly o luca? me gusta más luca luca esos dos luca a mí también me gusta mucho mucho luca yo creo que se va a llamar luca en cinco minutos en cinco minutos tienes que salir ya digo espérame cinco minutos ahora te lo pregunto chica se va a llamar luquita ¿quién? luca tiene cara de luca es que me gusta mucho los ojos preciosos una doll ¿qué doll fue la que le puso duca luca? está hermoso ¿sí o no? está precioso así está lindo bien bien esponjadito el mocho es que el otro hombre qué malo presentando al nuevo bebé al nuevo bebé integrante de la familia león nuevo bebé luca león luca león espérame espérame no hija porque me lo aplastas espérame tráeme un spray de qué de pelo o pregúntale a la señora angélica chimuelo luca luca dolin bambi roco el nuevo look de la sol león ok chicas vamos a ponernos un short el spray de cabello please y me pasa por favor el short me pasa el short y el spray de cabello ahí está aún no me adapto muy bien me siento un poco rara pero también bien cómoda con el pelito cortito nunca había visto nunca te lo has cortado así vas a dejar acá nunca solo no te vas a quedar con él no aquí chicas voy a usar este short que es un short taller regular de mi línea de mi línea reloj de arena me pasa el espejo me lo pone ahí please no puede estar con los demás pero ellos hasta el 30 días tiene que estar aparte pero de todas maneras no viene tosiendo no es que el otro mendigo hombre malo espérenme chicas a ver amiga me dejas verme que feos me quedaron los chinos ay no puede ser me quedaron los chinos bien feos chicas pero bueno es lo que hay ni modo sí dice chicas me voy a poner este short que es mi short reloj de arena talle regular para que lo vean lo precioso acuérdense bájale volumen mami estoy grabando acuérdense que todos los shorts se deben de doblar así se deben de doblar de esta manera antes antes de ponérselo se doblan así vamos a quitarle la etiqueta vamos a quitarle la etiqueta taca 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 ahí está y se va a desabrochar de esta forma se deja se deja se deja siempre esta parte aquí cerrada y el short se abre así ok para que lo vean como se abre el short y para que vean la manera correcta de ponerse se pone de esta forma así que me lo voy a poner lucy fíjate para que no vaya a salir yo en el reflejo no fíjate bien tápame bien no me vaya a salir yo en el reflejo no ay qué hermoso espera pues good morning hi where me how y miranda y miranda en su clase te canto no no se ve no se ve la sol yo nada más la vida con tu destino pardo y un rato solo y sin pinta reflejo si se ve eso no se ve no se ve está en la puerta acá no está la puerta si no contesta yo si contesto esto que voy a estar un solo ay es que no me he bañado pues no me he bañado entonces hola hola a ver que les cuento que que no tengo chisme para contarle la verdad no hay no hay chisme es un corazón para una vida bueno un consejo tienes dos y yo tengo veinte tengo veintinueve aproveché para ir a hacerte la pipí ay yo ay no es que este niño no se vaya a salir ahí voy chicas pues si veintinueve es que yo tenía que decir la verdad como traigo la chancra la chancra toda horrendirífica chicas voy a bajar esto así mira es que sabes que porque quisiera que esto tiene un baipín no tienes un baipín hija pregúntale a la señora angélica no sé porque es que se me parte el el copete no pero no quiero es que es porque lo he gustado muchos días vean chicas vean chicas ya vieron como me acomode el short me lo acomode así ok vean que precioso estoy usando el short talla small para que aquí lo puedan ver estoy usando el short talla small me despeja aquí un poquito y un baipín mire quité la comida por favor déjenme es que saben que traigo como dividido ahí está ahí está chicas ahí está ahí está ahí está y este short chicas es de la familia reloj de arena y vean que precioso horma la nalga no podemos negar que horma la nalga de duración muy bonito vean tengo las manos bien feas claro que me estás pisando la pata el pie vean nada más que bonito horma horma súper bonito me pasas el jeans a mirar y no ay ay pancho le faltaba un putado no imagínate dios guarde la hora entre marcos como entra aventando la puerta ay no prohíbele la entrada al marcos este cuarto ay no chicas prohíbele la entrada al marcos este cuarto vean este jeans este jeans es de sol beauty and care y es el modelo que salió el día de ayer y es un modelo como más cortito capricito de la parte de la pierna se puede ajustar se puede ajustar de esta forma y se enchina y se abre y esta ay dios los saqué que minis miren que bueno que los saqué aquí para que ustedes tengan cuidado con esto uy lo saqué déjenlo meto déjenlo meto para que tengan cuidado con esto y no lo saquen así como yo lo saqué porque miren saqué lo tengo que volver a meter y como se mete con un cordoncito espéreme poquito chicas espéreme poquito porque con un cordón yo creo que se puede meter las calles son más es bien travieso este bebé ay tinga ramada vean chicas si un día cometen el mismo error que yo hice ahorita les recomiendo que agarren esto así de esta forma ay mensa ahí está ahí está chicas ahí está para que tengan cuidado y no lo saquen por completo ok chicas este es el nuevo jeans de Sol Beauty en Care recuerden que los jeans de Sol Beauty en Care no tienen pinzas en la pompa y levantan le bajas volumen baby Pancho le bajas volumen toda tu conversación de que se escuche y aparte me interrumpe chicas recuerden que los jeans de Sol Beauty en Care no tienen pinzas a los costados ni aquí arriba y levantan el glúteo y lo acomodan sin necesidad de pinzas chicas está espectacular y ese es el outfit que me voy a poner el día de hoy para que vayan viendo parece un osito pero se llama Luca se llama Luca yo te había pensado en Panda Panda no Panda ven Pandita les presumo mis Pandita si está chido Pandita parece un oso Pandita 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 estoy pensando en que zapatillas me voy a poner esperenme esperenme a ver mami me das permiso voy a ponerme unas zapatillas pero probablemente me pongo si viene y ve la diferencia esta es Christian el logotín con su tapadera no o sea la diferencia el otro mendigo hombre abusón la verdad Pandita parece Pandita si Pandita se va a llamar es que Luca también me gusta Pancho Panda ¿qué tal con estos zapatos? ¿crees que se le vean bien? ¿cuáles son los otros? están bonitos pero hay unos nervios que son tan muy chidos los nervios que te había enseñado ahorita los del logotín estos son muy padres estos se hacen muy ay que padre ¿cuáles son con? si amigas son son lo botín voy a poner estos ni le he quitado los Kung Fu Panda Kung Fu Panda ay no manches no le vayan a decir Kung Fu Panda ay pero no sé bueno está bien déjenme pongo estos chicas vean estos zapatillas que están aquí que son de Cristian Lobotín ay Dios este plibe qué horror estás pero bien loco este el papá de este está cruzado con una cappuccino ya déjate señor a su lado el macho el cappuccino ponen la cappuccino bueno esto si se puede ver bien está un poco flojo déjenme acomodo bien creo que este outfit está bonito espérenme un poquito chicas mande que pasó miris mande estoy en vivo no estés diciendo dónde vas estar y no traigas el teléfono en el octavo cuando estoy en vivo de este sí 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 pero no ahorita permíteme ve primero tus clases de canto ahí está chicas sí si amiga te gusta este o no o unos sacones altos de plataforma se me hacen bonitos se me hacen muy bonitos para este para me gusta este es que no no sé chicas o igual como ya tiene como las leónis ajá no es que si se puede ver bien uno de los dos o sea nomás pregunto cuáles estará mejor vean qué precioso horma y qué te dijo cristóbal porque ya es hora no que no te presiones o sea igual te explico para o cambiaron el horario ya se cansó que le estén echando flores no te presiones no hay como pero pero yo ya quiero ir porque tengo otras juntas pero nos pueden atender pregúntale porque es que yo ocupo ir aquí bonito pues préstamelo mire espérame chicas como tienes que ir hacerlo de la que dile que si tiene permiso mirame es que no sé si me pongo estos tacones o estos estos también pueden ser una opción estos guichigantes tú crees o también me puedo poner estos valentino que son súper cómodos marcos marcos cuando abres la puerta tienes que abrirlo con cuidado porque aquí está el bebé chorro chorro vente vente papi vente papi ay hermoso cierra la puerta apaga estoy grabando en vivo no me estoy grabando en vivo y no puedes venir escuchando música porque me bloquean pero pero estamos que que si está grabando en vivo marcos no importa estás viendo espérenme chicas vean esta preciosura es que no ya quisieras es una preciosa se llama loquita loquita a ver amiga cuáles te gustan más o los otros verdad o estos o estos verdad esos eso siento que le usen más como el brochecito del del si verdad y luego cuando se me mira el como que agarre más bonito cuerpo en estos días yo también ay sí marcos estoy posándose también vean chicas jeans de sol vibri en care pinche pelo de mierda jeans de sol vibri en care ay marcos ya se cansó que le estén echando flores ahí están de nuevo aquí esto si pues este me voy a poner yo creo que esta es la ropa que voy a usar hoy bien que preciosita de jeans chicas chicas y a ti quien te espera chicas maras cargale Pero a ti se te va a salir por debajo Pues no tres brasier No, claro que sí Claro que sirve Ya estás volviendo en morro Ahí está Pero ya te expliqué por qué Marco, no vayas a aplastar al bebé Estoy bailando yo sola Bueno, está bien, este es el outfit que me voy a llevar Chicas, ¿a poco me está perro y se muestra jeans? Me encanta Mamá, mi tío quiere agarrar a nuestros hijos para hacerlos más hijos Está loco tu tío Claro que no Está súper mal del cerebro si cree que le vamos a permitir eso Pues esta bolsa, amiga, para la pasas A ver, tú te la llevas a ver Yo no me reproduzco Tú sí Tú cada rato las engañas ¿Qué tal esta bolsa? Mi modo Dile cuántas novias tiene tu tío Que mi tío tiene esposa Y va y se acuesta con todo Sí, cierto Sí, chicas Estos hombres no les conviene porque de fieles no tienen nada No, estás viendo Se marco toda la noche De fieles no tienen nada Son mini fieles Son una escoria Por eso los veo como hermanitos, ¿no, hombre? Son una escoria Un día se va a venir a ver a otra y el otro a otra Hoy tengo a una, a una y a la otra No, voy a entrar y se va a venir a una Ay, sí, eh Ay, sí, ay, bien, ¿oíste? ¿Aquí no se te vea? ¿No me los tiene? Sí, sí ¿Qué tenéis? ¿Los zapatos? Ay, los zapatos Oye, si fuera de verdad, va, güey, ojalá Dios quisiera No, chicas, estos no les convienen Pero para nadie se los dice uno como mujer Porque así está la cosa Como su hermano Ay, chicas Estamos 40,000 conectadas en este momento Entre Tiki Tiki y Facebook Y no les quiero decir adiós Pero bueno, al ratito vamos a regresar Tenemos que ir a un mandadito De veras, me pesa ¡Me pesa mucho! Las 40,000 ya escucharon 40,000 dolls entre Tiki Tiki y Facebook Porque estamos transmitiendo en las dos redes sociales Entonces, pues, los hermanos León Estos vatos no les convienen, chicas Son, son Súper infielos ¡No se invienen! ¡Miente! Y pues, así quedó el maquillaje No traigo filtro Para nada Esta es mi cara sin filtro Y este es el Cuertazo que me cargo el día de hoy Y este es el mío Y este es el mío Bye, chicas I love you Bye Chao Nos vemos al ratito Las quiero mucho